Sebastián Domenech, el periodista que habitualmente en todo noticias nos cuenta diferentes historias marcadas de temas policiales. Nos va a contar su pasado, su gran pasado como jugador de fútbol, porque Domenech jugó en varios equipos del fútbol del ascenso y fuimos a una de las canchas, allí hicimos la entrevista, donde él jugó durante mucho tiempo, en el Bajo Flores, en la cancha del Deportivo Riestra. Allí recorrimos cada lugar con Sebastián Domenech, que nos contó sus sensaciones. Sebastián, ¿qué sentís al tener la oportunidad de estar en una cancha de fútbol? En tener la oportunidad de estar en esta cancha de fútbol, la verdad que es muy emocionante para mí. En una cancha de fútbol en general, si hoy me invitas a cualquier campo de juego, a cualquier cancha, necesitas la pelota. Que venga ya la pelota. Es esa necesidad que tenés de que venga rodando por tantos años que practique fútbol, obviamente. ¿Soñabas con ser jugador de fútbol? Sí, sí. Y en parte lo conseguiste. Sí, sí. A ver, se puede decir que jugué en primera. En la primera de un club. No en primera A, obviamente, pero en la primera de Riestra, que en ese momento hoy está en la B, ¿no? En la segunda división, pero en la C y en la D. Lamentablemente tuvimos que descender nosotros. Fue un año muy particular para Riestra, pero la pelé y después, bueno, te podés poner a hablar de los diferentes condimentos que tiene la vida de un deportista, de un futbolista en infantiles, en inferiores, y por qué o no llega a jugar en primera, ¿no? Los que tienen suerte, los que no, los que tienen condiciones, el contexto que se da. Y cuando ya te diste cuenta que en primera no podías jugar y te empezaron a convocar equipos del ascenso, lo tomaste como una caída, como un descenso, como un volver a empezar. Era seguir, era seguir. En un momento comenzó a jugar más fuerte el hecho de no saber cómo dejar, que la idea y el sueño de jugar en primera. Cuando empecé a caer de categoría, sufrí un par de lesiones en un mismo año, que me tuvieron con muletas nueve meses, y después me costó mucho, tuve la suerte de empezar a trabajar. ¿Y de qué? Bueno, primero en una librería, como cadete, pero después de periodista. De repente yo estaba en el año 2001 trabajando como acreditado para una agencia de noticias, N.A., en la sala de periodistas de la Federal, pero la mañana entrenaba acá, en Riestra. Y ahí hice el curso de técnico, y me recibí de técnico, y seguí siendo periodista. Pasé a la agencia DIN, en su momento trabajé en el diario Crónica, estaba en DIN, en Crónica, hacía radio, pero hacía el curso de técnico. ¿Por qué policiales? Y no vinculado al fútbol, de donde venías, de donde provenías, de tu raíz. Se me dio entre casualidad y ADN de mi papá, de mi viejo. Él fue periodista en Crónica, reportero gráfico, muy ligado a lo policial, siempre fue muy bueno para eso, y entonces, bueno, tenía algunos contactos, y alguna vez le pidieron una oportunidad, un trabajo a él, él dijo que no podía, y lo ofrecí a ver si lo podía hacer el hijo. Me dieron esa oportunidad de ser colaborador en una agencia de noticias, y ahí empecé el camino, que me encantó, al segundo día. Me di cuenta que estaba lindo, que estaba buenísimo, que tenía un trabajo, que había que darle mucha responsabilidad, había que tratarlo bien, y había que estudiar. Y ahí recién empecé a estudiar. Mirá, Lado, yo cuando veo estas cosas, digo, ¿y si el tipo hubiera seguido ahí, Charo? ¿No? Sí, tenés la posibilidad de tratar de probar, de insistir, con poder vivir bien del fútbol, es la apuesta de la mayoría de estos chicos, es decir, bajar de categoría, pero ser perseverante, para ver si podés jugar en un club de primera. A Sebastián le surgió básicamente la oportunidad de dedicarse a otro oficio que le gustaba mucho, que es el de periodista, lo marcó también su padre, como lo contaba en la nota. Lo que no salió por una cuestión de tiempo, fue la declaración de Beto Santín, periodista, dirigente del Deportivo Riestra, que le preguntábamos cómo eran las características de Sebastián Domenech, y él decía que era un abonado a la tarjeta, un abonado a la tarjeta amarilla, o a la tarjeta roja, y tenía que ir muchas veces a las oficinas de la AFA para ver si le podían, a ver, disminuir de alguna manera, achicar la cantidad de fechas que le habían dado, por las faltas cometidas y por las incorrecciones, pero obviamente como persona este dirigente lo destacaba porque era muy solidario básicamente con sus compañeros. Fue mucho tiempo capitán justamente de Deportivo Riestra. Gracias. 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 Gracias.